hola a todos bueno este vídeo no estaba en agenda y en verdad va a ser algo súper rápido porque obviamente fue algo que yo no había planeado pero pero pasó o sea las cosas pasan si ustedes me siguen en instagram pudieron notar que yo compré unos cuantos paquetes principalmente las pelucas y yo había preparado todo un súper vídeo para enseñarles a ustedes pues las reseñas acerca de esos dos productos que había comprado pues yo descargué todos los vídeos porque normalmente yo los grabo en el teléfono y los pedido en mi computadora pues yo los descargue en la computadora edite todo muy bien el intro y todo o sea todo estaba perfecto se renderizó todo bien la computadora tiene hace mucho tiempo varios problemas pero aún así estaba funcionando normal porque ustedes saben que uno como no tiene todos los recursos para siempre comprarse lo que uno quiere en el mismo momento o sea cosas expenses como esas pues yo la estaba usando normal y normalmente yo les voy a mostrar ahorita cómo está de verdad pero yo no muevo la computadora porque por eso mismo porque está sensible está rota y eso pero aún así estaba funcionando pues yo rendirse todo puse a cargar el vídeo y eran como las nueve de la noche ya yo quería dormirme y dejar el vídeo pues cargando hasta el otro día el internet estaba un poco lento entonces yo lo que hice fue que la moví un poco le eché como la pantalla un poquito hacia adelante para que no me diera la claridad a la hora de dormir y ok la dejé y tranquilidad pues cuando yo fui nuevamente a ver el por ciento por dónde está el vídeo porque la el líder estaba lento yo quería saber cuánto tiempo se iba a tomar sucedía acontece que la pantalla se puso como gris blanco y yo me parecía y yo como que ok bien trate de darle algo no sé el punto de que la computadora no ha querido funcionar al otro día la llevé donde un compañero para probar lo de conectarla a un monitor a través de hdmi y todo eso y ella se ponía oscura como si estuviera transmitiendo pero no funcionaba lo que quiere decir que creo yo que el puerto también de vídeo está dañado entonces yo le voy a mostrar cómo está la computadora para que ustedes vean esta es yo tengo una computadora desde el 2000 desde el 2013 que me la regalaron para navidad y una de las primeras cosas que me dijeron fue a no que ya sufren de eso no que se le cosa todas las cosas malas pero honestamente con todo lo que está computadora pasado yo les puedo decir que mucho me ha durado o sea yo de verdad hasta ahora sacando todas las cosas que tiene pues no me puedo quejar la verdad que le he dado le he dado uso como quien dice yo no sé si ustedes pueden ver bien aquí esta parte está rota hace como dos no hace como cuatro años en verdad yo creo que fue en uno de los viajes que hice no sé si a la universidad o a eeuu que te saben a veces la mochila como cuando pasan por sitio usted la pone en esquina pues esa esquina se rompió hace mucho y de a poquito se fue despedazando entonces como yo puedo mostrarle bien cómo está porque como pueden ver ni siquiera se abre bien o sea también lo verdad no quiero ni mover a mucho porque por lo menos ustedes saben esta computadora está rota como quien dice no lo voy a levantar mucho que no mucho pero si así yo la tengo así de hacer como como dos años y estaba funcionando normal déjenme decirle estaba funcionando súper normal la batería no prende o sea la computadora no prende si no está conectado obviamente o sea la batería también está dañada hace mucho y le va a comprar pero yo estaba consciente de que ya tenía que cambiarla y pues simplemente dije déjame esperar a ver qué qué pasa y nada ustedes saben común so fuera de eso la verdad que no me puedo quejar le he dado mucho uso a esa computadora yo la usaba así no la cerraba por eso mismo porque por esa parte y eso pero yo creo que ella ya dio lo que iba a dar vamos a ver en la semana si con otro compañero se puede hacer algo porque me dicen que es como el flex pero todavía no estoy segura o quizás le saque la información para no tener que editar el vídeo de nuevo y agregarle las cosas que ya le había agregado que están dentro de la computadora y sacarle la información para entonces comprarme otro espero que esto se pueda resolver porque en verdad fue muy divertido grabar el vídeo y me encantó como quedó y así que yo espero que de verdad a ustedes les guste también y que podamos pues aprender juntos y nada gracias por estar en sintonía conmigo y nos vemos en la próxima